Tenemos dos clases. La primera, el interno que sale bajo la palabra de honor que es autorizado por el juez, que pasa a la mitad de la condena, que tiene la conducta todo favorable. El interno sale solo a la unidad con una constancia y vuelve a las 24.48 horas. La otra, los internos que no están encuadrados, que no llegan a la mitad de la condena, que el juez, por razones como establece en las 24.60, de fianzar los vínculos familiares, lo acercan a su lugar de origen donde vive su familia y la familia lo visita. En la unidad penal o en la jefatura departamental, en su caso. ¿Y luego tiene que volver a las cuantas horas? En el caso de los internos que salen solo, vuelven a las 24, a las 48 o 72 horas, según la distancia. Y los internos que los llevamos nosotros trasladados, los reintegramos a los 5 días. Es decir, si se van a un 22, un 27, están volviendo. Y después el otro grupo, porque se vienen dos grupos, es llevado el 27, 28 y vuelven en los primeros días de enero. Siempre autorizados por el juez de ejecución de penas. ¿Quién es en este caso? El juez de Paraná es el doctor González Calderón y el de Gualeguaychú es el juez Carlos Rossi. Ellos los autorizan, ya sea para que los traslademos nosotros, que siguen detenidos, o los internos que estalen con salida. Bueno, la cantidad nos decía usted, ¿64? Más o menos 64 internos en estos momentos, pueden variar un poquito en más, porque hay internos que se pueden encuadrar la mitad de la pena. En total son 64 internos que salen solos. Y otro tanto, son internos que trasladamos nosotros, pero ellos siempre están detenidos y no salen a la calle. Gracias. 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 Gracias.